Hola Sofíos y Sofíos, ¿cómo están? Estoy viendo los nubis y espero que miren, miren, esto me da mucha tristeza. ¡Suscríbete al canal! Tengo cosas más importantes que hay que pensar, como la persona para que adevas, que debe ser el dominio. Te aseguro que el rojo es también, ¿no? Yo, miren, es que ya se acabó el canal de nubis y es que se acabó, lo vi, lo comencé a ver en YouTube. Y así mi corazón seguirá viendo nubis. ¡Viva nubis! No, 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 no. Sí, sí, espero que les guste.